Bueno amigos de Youtube, estamos aquí en una en la recámara Vamos a ir con cuidadito ¿Vas a ir al fondo del mapa, el cabrón? Venga, mostro El otro está en el fondo Bueno, tú y yo se están apuntando Sí, tú me das guilladina Manda huevos Vamos a ir a tope Ahí está No sé dónde está ese Va a tomar el suelo Qué asunto, en serio Joder Y para el teléfono no llega nada Ven aquí Casi, casi se lo he liado Vamos ahí Qué bien, qué buena, joder Nooo ¿Quién ha sido? Está muerto, está muerto ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Son dobles mandos los dos Pero voy ganando Y solo pueden matar uno No creo que le den O sea, creo que he ganado Creo que he ganado, señoras y señores Voy a dar más de uno Hostia, quedan los dos mandos contra uno Qué asco de gente Me van a dejar Me van a apuntar uno por cada lado No Pero mira cómo van a dar por el tío de suelo Y este que es el retromongo Bueno Duelo de amigos Ahora es cuando vamos a ver que a la gente O sea Manda huevos que vienen Una en la recámara para jugar Así como están jugando Mira Así están Ya como se venga Y antes Al final uno le va a pegar La frente al otro Eso está clarísimo A no ser que estemos así Los siete minutos que quedan Que supongo que ya lo habré cortado A partir de ahora En fin Se acaba de suicidar Un segundo doble mando Y ya me ha ganado Así que nada Botadme a gustos favoritos Y no me gusta el vídeo Adiós